Presidenta, hemos esperado tanto pues este discurso del que también hablábamos el día de ayer con todas esas expectativas como ciudadanos y es que la presidenta Dina Boluarte pidió perdón a los deudos de los fallecidos durante las protestas y solicitó la firma de un pacto por la paz en el país, espera terminar su gobierno y darle al país la tranquilidad que necesita. Con profunda y dolorosa consternación pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Durante su mensaje a la Nación por fiestas patrias, la presidenta de la República Dina Boluarte pidió perdón a los deudos de los muertos y heridos que dejó las protestas contra su gobierno y solicitó la firma de un pacto por la paz. Desde este hemiciclo anuncio, de igual manera, que mi gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. Y tiendo mi mano y propongo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. La jefa de Estado aclaró que no interferirá en las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre las muertes registradas y sostuvo que no habrá impunidad para nadie. Según los registros de la Defensoría del Pueblo, se produjeron mil doscientos sesenta y un acciones colectivas de protesta, algunas de las cuales fueron verdaderas azonadas, en las que fallecieron sesenta y un civiles. Cuarenta y nueve en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y once en el curso de bloqueos de vías. En estas circunstancias murieron también siete efectivos de las fuerzas del orden, un policía y seis militares. Declaro nuevamente y con mucho dolor que el salvo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. En su mensaje presidencial, Dina Boluarte afirmó que la Defensoría del Pueblo estimó los daños generados por las protestas en cinco mil quinientos millones de soles en todo el país. Culpó de todo al caos que originó el golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo. Hoy la investigación de la corrupción del pasado reciente ha confirmado esa negra historia y la ha ampliado hasta detalles nunca imaginados. Sin embargo, dejemos que la justicia siga haciendo su trabajo en esa autonomía que la Constitución le reconoce. Permítame, señor presidente, seguir el hilo que nos llevó a hacernos cargo de un país semiderruido tras el golpe de Estado. La situación nacional derivó rápidamente en una grave convulsión social, cuyo objetivo ahora sin duda alguna fue derrocar al nuevo gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura. La mandataria resaltó que producto de la corrupción se perdieron 24 mil millones de soles y la Contraloría detectó que más de 8 mil funcionarios estuvieron involucrados en presuntos actos de corrupción contra la administración del Estado. Mi mayor anhelo es que en la hora presente y hacia el futuro el Perú logre superar los flagelos lacerantes y perniciosos de la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desigualdad, la crisis económica y la corrupción. Construyamos un país sin odios. Comencemos a resolver en serio la parte afectiva de la patria que se encuentra muy fragmentada. Ese es el espíritu con el que vengo a rendir cuentas ante la representación nacional y ante el pueblo peruano. En las más de tres horas que duró su mensaje a la Nación por 28 de julio, Dina Boluarte no habló de renunciar al cargo. Por el contrario, indicó que trabajará por la tranquilidad y el desarrollo del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!